Organizaciones del sector privado de Nicaragua realizaron un conversatorio en donde exponían la importancia del reciclaje y el buen uso de los recursos renovables. Todo esto en celebración al próximo Día Mundial del Reciclaje. Quiere decir que la forma en que hemos hecho uso de nuestros recursos no ha sido de manera eficiente y estamos llevando al planeta a límites que nos están poniendo en peligro la vida humana. Por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros somos seres que necesitamos de recursos, de agua, necesitamos de energía, pero hemos hecho uso de energía fósil, la cual produce CO2 y lo cual causa todo este cambio que estamos viviendo. Explicaban que entre los factores que más influyen se encuentran el cambio climático, la mala distribución de las riquezas mundiales, el excesivo crecimiento mundial, entre otras. Comentaban además que materiales como el aluminio, acero, plástico y cemento son responsables del uso excesivo de agua y suelo. Por ejemplo, también otro aspecto importante es que ocho materiales son los responsables del 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, del 95% del uso de agua y del 88% del uso del suelo. ¿Y qué materiales son? El acero, el aluminio, el plástico, el cemento, el vidrio, la madera, los cultivos primarios y el ganado. De estos materiales, 34% se van a los refugios, o sea, a las casas, a los hogares, en las personas y 33% van en la comida. Para Noticias 12, Fabiana Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!